Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto que estén de nuevo por aquí. Hoy vamos a ver algunos temas bastante interesantes y ya vamos a empezar a trabajar en la búsqueda de los materiales y de los recursos para poder hacer el video educativo. Dentro de un ratito estamos esperando que ingrese la otra docente que hoy nos va a dar una charla sobre el concepto de resiliencia. Y vuelvo a insistir en algunos aspectos que ya los habíamos dicho antes. Entonces, cierren los micrófonos, si no es Erika, Tito, porque me entra un ruidito. Ahí está, ahí está. Bueno, lo que tienen que hacer como este método de trabajo se llama clase inversa. Eso significa que antes ustedes deben ingresar a Classroom y mirar cada uno de los materiales que ya les he colocado. Hemos tenido algunas dificultades con respecto a cómo trabajar. Ahí entró a Abby, en unos minutos va a tener ella la palabra. Así que, bienvenida Abby. Muchas gracias. Bueno, por ahora, hasta que te dé la palabra, si puedes, cierre el micrófono porque se mete, cualquier ruidito se mete. Entonces, lo que estaba diciéndoles es que vamos a ver un poco cómo es que yo me doy cuenta si ven o no ven los trabajos. Les he compartido, está la pantalla compartida. Si puedes, Erika, comparte la pantalla mía. Ahí está. Bien, yo ahora les voy a mostrar cómo es que yo estoy mirándolos a ustedes. ¿Cómo es que yo me doy cuenta si ven o no ven? Cuando yo ingreso en la zona de, a ver un segundo que esto, les pido que me tengan paciencia porque tengo anoche, ante noche, antes de anoche, he rescatado en la noche, que ya están muy frías las noches, había un gato que maullaba cerca y dije, ¿qué es lo que será esto? Y me fui a buscarlo y me fui a ver qué es lo que era y resulta que era un gatito macho, todo negro, que lo tengo acá y, claro, es muy mimoso y chiquito y, bueno, anda por aquí dándome vueltas. Bueno, les cuento cómo es que yo estoy mirando la información. Yo me pongo en la página y miro y aquí me dice cuántos han visto cada uno de los temas que yo les he colocado. Si viene un dato que no me garantiza el número total, el que me garantiza el número total de vistas es Spuzzle, aquí estoy teniendo una sensación de qué es lo que están mirando. Algunos han visto muchos los materiales, otros no los han visto. Ahora, hay una cuestión que ya se las dije al principio con respecto a las calificaciones que están acá, que ahora abro las calificaciones. Si es que me abre las calificaciones, demora un poquito, ahí está. Aquí yo tengo, persona por persona, ordenados por el nombre o ordenados por el apellido, yo tengo aquí el puntaje total. ¿Qué es lo que es? El puntaje de la clase 1, de la clase 2 y de la clase 3. ¿Sí? Aquí yo estoy teniendo el panorama de cómo van. Por ejemplo, hay alguien que se llama Noelia, que no cambió su nombre y que indudablemente parece que no está cursando, que tiene todo en cero. Bien, la semana que viene, ya todos los que no hicieron la práctica 1 y la práctica 2 los voy a borrar del Classroom. ¿Sí? Y aquí, como verán, sigue habiendo, siguen estando los datos. Yo les había comentado que aquel que no aprobaba el primero, el de la clase 1, el de los contenidos, como era un ejercicio el que estábamos haciendo, lo que yo he hecho es verificar aquellos que no cumplían con un mínimo del 67 puntos y el que estaba con menos de 67, lo he reseteado para que entre de nuevo. En este momento tengo todos con más de 67 puntos. Como era la primera práctica, ese es el, aquí le llamamos changüí, pero ese es, digamos, el hándicap que les voy a dar, la posibilidad de que tengan esa práctica para que en el promedio esto mejore. Si dice sin presentar debajo, no se hagan problema, porque yo no les he puesto material a presentar. A partir de hoy ya va a haber, debajo de la práctica que viene, ya va a haber un elemento que dice que hay que presentar algo, por lo cual van a tener un archivo, ustedes tienen que llenarlo y tienen que presentarlo para yo poder hacer el seguimiento. Entonces, así ustedes están viendo cuál es la información. Toda esta información yo la puedo bajar a un Excel y una vez que yo la bajo a un Excel, la debo presentar ante el comité para ir llevando el control. O sea, cada semana yo tendría que ir llevando esto. He pospuesto el cierre de la práctica 1 y el cierre de la clase 2 lo he pospuesto hasta el lunes que viene para darles tiempo a todos y para decirles que si no tienen esa hasta el lunes, para el próximo sábado no van a poder cursar. Esa es la realidad, porque así es como queremos trabajar y la idea es que me encargue de trabajar con aquellos que nos están siguiendo, porque hay mucha gente que me ha hecho consultas cuando yo he ido a mirarlos en las calificaciones no han hecho la práctica. Entonces, lo que están haciendo es distraerme por ahora. Quizás tengan toda la intención de cursar, pero no pueden cursarlo. Entonces, yo les he pedido, por favor, que el que no esté pida que lo demos de baja y vamos a habilitar un Telegram para IDEX2, se va a llamar, que va a ser aquellos que van a entrar en la próxima dentro de más o menos un mes y medio. Ahí está. Así que todo aquel que no puede hacer ahora inclusive va a recibir un correo nuestro diciéndole que si no pudo cursar o tiene algún problema, va a poder entrar en la otra versión de este diplomado que lo vamos a seguir dando. Bien. Ahora hay algunas cuestiones que a mí me gustaría y que lo vamos a hacer en cada uno de los cursos que demos, que tienen que ver... Ya está, ya podríamos dejar de compartir esta pantalla por ahora. que tiene que ver con las actividades que queremos que ustedes realicen y voy a invitar a gente a que venga y nos dé charlas de algunos temas que me parecen que son interesantes y que nos van a nutrir. Por eso es que la he invitado en esta ocasión a Tamara Abigail Vittar, que es una doctora, que ella les va a contar un poco más de su perfil y para que nos hable de un concepto que ella maneja muy bien, que tiene que ver con la resiliencia y cómo en estas épocas hay que tener constancia y esfuerzo para poder superar esta situación. Ella les va a hablar con mayor detención de este tema, pero les he advertido en el Telegram que por favor miren el material que ella ha compartido. Hemos compartido dos videos y hemos compartido dos textos cortos. La próxima clase, ya cada cosa que les pida que miren ya van a estar como si fueran tarea porque esperar que las miren antes parece que vienen, miren la charla y después van y miren la tarea. La idea es que miren antes. Entonces a partir de la clase que viene de la clase, la seis no, la siete, ya vamos a avanzar en conceptos que tienen que ver con que ustedes miren el material y si no miran el material y bueno, no les va a servir mucho la charla porque voy a hacer referencias al material que ya vieron, que es lo que sucedió cuando hablé de contentitud. Bueno, listo, listo como le pedí a a Abby que estuviera disponible, aquí tiene unos minutos para que ella haga una presentación personal y por supuesto que nos hable de este tema que creo que en esta época es más que interesante, sino que creo que es fundamental para que entiendan cómo es que tenemos que trabajar nosotros desde nuestra persona y cómo tenemos que eso transmitirlo para que nuestros alumnos puedan superar las dificultades que nos está llevando esta pandemia. Bueno, adelante, doctora, el micrófono es suyo y ya puede hablar y yo cierro el mío para que usted hable tranquila. Bueno, primeramente, por supuesto, agradecer a mi jefecito, como dice Eri, a nuestro jefecito que siempre se está acordando de nosotras, que es tan buen compañero, a Titito también, porque él es un súper compañerazo también de equipo y bueno, Eri ya saben que es mi amiga, así que todo lo que diga van a ser cosas, bueno, ustedes también, pero quiero decir, Eri es como, tenemos una cosa como muy personal, así que compartimos mucho tiempo incluso fuera del trabajo, así que bueno, agradecer en primer lugar, agradecerles a ustedes que están ahí un día sábado destinando tiempo de calidad y algunos minutos también para el aprendizaje y ya que lo que nos convoca, después les cuento si quieren un poco del currículum mío, me preguntan, igual Ame les puede dar mi correo electrónico, no hay problema, pero yo quiero focalizar en algunas cosas que algo estuvo hablando Ame hace un ratito acerca de la participación, ¿no? vamos a comenzar esto con un ejercicio muy sencillito, muy, pero muy sencillo, va a ser, no tenemos los modos de hacer un taller demasiado vivencial, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de ser resilientes y hacerlo, entonces yo les voy a pedir que sin que me lo digan a mí, luego si nos da tiempo podemos llegar a hacer un intercambio, pero si no, quiero que piensen a partir de un concepto corto que yo voy a dar de resiliencia, una vez que yo dé el concepto, que piensen, se tomen medio minuto, como mucho, y piensen alguna palabra con la que asocian esta definición, y yo les voy a decir que resiliencia es básicamente la capacidad humana universal de atravesar situaciones críticas o adversas y salir fortalecido o fortalecida de esas situaciones, ¿sí? Lo repito, la capacidad humana universal de atravesar situaciones críticas, problemáticas, dañinas, de riesgo, como las que estamos atravesando, y salir fortalecidos de ellos, entonces yo les pido unos segunditos que, quien quiera cierre los ojos y quien no, no nos enteramos tampoco porque no nos podemos ver todos todos juntos aquí, pero piensen en una palabra, en una palabra con la que asocien esta definición, ¿se entiende? Unos segunditos nada más y continuamos. Yo pienso en mi palabra. Te digo, Abby, que tienes la posibilidad de que todo lo que escriban, porque está saliendo esto por YouTube, todo lo que escriban en YouTube lo vas a ver en la pantalla, así que vas a tener una retroalimentación, si es que eso es importante, así que lo que pidió la doctora, por favor, escríbanlo en los comentarios del YouTube. No lo estoy viendo acá, yo no lo estoy viendo en este momento. A medida que aparezca. bien, ah, bien, 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 Sí, ahí me parece que abajo están apareciendo, puede ser. Bien, ahí están colocando distintas palabras. Listo, ya sé, gracias, Ame. Ustedes verán que yo informática no soy, acá mis tres compañeros son especialistas, pero yo soy de la salud mental y de las ciencias sociales, así que ellos me auxilian. Bien, excelente, a eso apuntaba, pero lo tienen requete claro. Como lo tienen requete claro, yo les voy a decir, las definiciones y los conceptos de resiliencia en general no son difíciles de entender. Lo que es difícil en sí, en general, es la vida, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, yo en una situación crítica puedo instrumentar determinadas estrategias y, bueno, después va a pasar y si no me mata me fortalece. Bueno, yo quisiera saber cómo la estamos pasando en estos momentos. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a las personas que dependen de nosotros, a las personas que están privadas de la libertad en un momento como este? No es tan fácil, ¿no? Porque es una adversidad sin precedentes la que estamos pasando. Sin embargo, y lo que se nos tiene que grabar es que siempre puede haber alguna oportunidad de algo. Ese algo la más de las veces no lo podemos anticipar. Nadie imaginaba hace tres años que íbamos a estar en esta situación. Mucho menos imaginarnos cómo podemos sortear esta situación. Sin embargo, estando en la situación o en una condición de opresión igual tenemos la capacidad de abstracción, por eso yo empecé con una definición que dice la capacidad humana universal, porque los animales también tienen resiliencia y las plantas también. Ahora, las formas de sobrevivir de un potus no son las mismas que las que tiene Tito o las que tengo yo. Las que tiene un animal en un clima extremo no son las mismas que instrumenta el Américo. Y dicho sea de paso, el Américo es bastante resiliente, ¿no? Dicho sea de paso, es bastante, sí, tiene bastantes características. Y ya vamos a ir a algunas características de las personas resilientes. Pero, aunque el tiempo es corto, yo, como trabajadora social y como centrada siempre desde la salud comunitaria, quiero pensar, quiero reflexionar con ustedes acerca de aquellos procesos que tengan que ver con las salidas colectivas. ¿Está bien? Con las posibilidades de salvarnos, no sálvese quien pueda, sino cómo nos articulamos, y esto tiene que ser a través del diálogo, para atravesar estas situaciones críticas. Aquí hay un ejemplo muy, pero muy sencillo, pero muy paradigmático. Ustedes están aquí, en una clase, en un curso, un día sábado. Esto es una práctica muy sencilla, pero muy resiliente. ¿Por qué están aquí, en un curso, tratando de aprender, tratando de generar lazos con otras personas, personas que quizás nunca las puedan ver personalmente? Ojalá que sí, pero a priori no podemos decir que nos vamos a ver el mes que viene. Y, sin embargo, están aquí, están frente a un nuevo desafío, que es atravesar aprendizajes y trayectorias educativas no convencionales y no conocidas hasta ahora. Y no que la virtualidad no existiera. Sí, la virtualidad existía, pero no de esta manera. No en este contexto. Entonces, si decimos, y otra vez volvemos a este concepto, esta capacidad humana universal. O sea, que los compañeros que nos están viendo en Colombia y que están acá juntos, estamos todos juntos en esta rueda, también tienen resiliencia o capacidad de ser resilientes o de responder de forma resiliente. Es universal, es humana y es universal, con lo cual desmitifica aquello de que hay personas que nacen con ciertos virtudes y bueno, y yo que la verdad nací medio o me hice medio como depresiva y que tengo algunos problemitas en la cabeza y bueno, ya estoy perdida para siempre. Y no, eso contradeciría el paradigma mismo de la resiliencia. Porque la resiliencia la podemos fomentar en todas las etapas de la vida y en todos los grupos, colectivos, personas y en cualquier momento. Por algo estamos hablando de resiliencia aquí y ahora. En este caso, yo les doy un ejemplo sencillo. Las posibilidades de desafío, de comprometerse con algo y terminarlo. En este caso, un curso que es mucho más allá, va mucho más allá del aprendizaje formal de lo que pueden leer en un PDF. Porque en un PDF o el video de YouTube no pueden ver solos en cualquier momento. Lo rico es esto. El encuentro. La posibilidad de preguntar. La posibilidad de dialogar. La posibilidad de colocar una reflexión, un pensamiento. Incluso cuando no coincida en nada con el pensamiento de otras personas. Pero bueno, aprenderemos a ser tolerantes, se supone. ¿Está bien? Hay ciertas características que tienen que ver con procesos resilientes. ¿Por qué me gusta hablar de proceso más que de personas resilientes? Es cierto que la historia, a ver, Rigoberta Menchú, por ejemplo, Víctor Frank, yo siempre hablo de Ana Frank, por supuesto, han sido personas y hay en la actualidad muchas personas muy resilientes, ¿está bien? Que responden de una forma muy positiva. Pero, ustedes, fíjense, si hubiese algunas personas no más determinadas, digamos, ya que vienen como con un chip del nacimiento que son resilientes y otras no, ya hubiera desaparecido la humanidad. La resiliencia tiene que ver con procesos donde cualquier persona, vos, yo, mi vecino, que no tenemos quizás características demasiado notorias o despampanantes o posibilidades económicas, sociales o culturales demasiado importantes, podemos atravesar esos procesos vitales y salir con cierta fortaleza. no sucumbir. Entonces, algunas características importantes para los procesos resilientes son la solidaridad, la participación social, el pensamiento crítico, lo cual dimitifica aquello de que la resiliencia significa todo, me chupa un huevo como está muy de moda decir, no, no, la resiliencia tiene que ver con procesos conscientes, no con mecanismo de defensa o con formas de decir, bueno, yo me tomo la vida así, me importa tres rábanos lo que le pasa al otro o lo que me pasa a mí mismo. no, aparentemente la resiliencia no tiene que ver con eso. La resiliencia tiene que ver con posibilidades de pensamiento, de reflexión y de no estancamiento porque a veces frente a los problemas le damos vuelta, lo pensamos tanto y resulta que no podemos salir de ese, es como que quedamos entrampados, sin embargo, la reflexividad es importante, pero es una reflexividad con optimismo, los estudiosos hablan de optimismo pero de un optimismo realista, de un optimismo con esperanza pero una esperanza anclada en el aquí y ahora por más que mire hacia el futuro, o sea, no nos tenemos que viajar ni fumar ni desvariar porque entonces eso tampoco tiene que ver con la resiliencia sino con mecanismos de evasión, de negación, ¿está bien? Entonces, la participación, la solidaridad, el pensamiento crítico, la creatividad, ustedes aquí están en un proceso de aprendizaje y estamos tratando de generar un proceso aunque sea de base mínimamente creativo, ¿está bien? Mínimamente creativo, estamos tratando de ver la manera en que nos podamos integrar ya no viéndonos de cara a cara y no estamos diciendo esto tiene que ser para siempre, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no, sin embargo, en el aquí y ahora, estas son las herramientas que tenemos y las tenemos que utilizar para nosotros y para otras personas porque muchos de ustedes son docentes, entonces, tienen que liderar procesos resilientes para aquellas personas que de alguna u otra manera en mayor o en menor medida están dependiendo de ustedes, ¿sí? Otro de los elementos importantes para los procesos resilientes tienen que ver con la aceptación al cambio, todos nos resistimos frente a cosas como las que están sucediendo y aceptar cuestiones relacionadas con el cambio no significa necesariamente que yo estoy de acuerdo con las medidas que toma tal o cual gobierno o con tal o cual modo de prevención, eso ya tiene que ver con la reflexión con el pensamiento crítico etcétera etcétera pero es cierto que si nos anquilosamos en un no y no podemos salir de allí no vamos a estar construyendo procesos resilientes porque en el aquí ahora hay cosas que se están modificando y hay otras que se modificaron que tenemos que ver cómo nos posicionamos en ese lugar y vuelvo y repito esto no significa una adaptación una adaptación pasiva una adaptación a que todo lo que me viene ay que bueno soy muy resiliente soy una divina lo tomo con soda no me va a pasar nada y la vida es color de rosa y qué lindo lo que está sucediendo yo me adapto y no eso no es resiliencia ahí no hay reflexión no hay pensamiento crítico quizás hay una mirada optimista que en realidad no es realista se entiende entonces yo tengo mucho más para compartir pero me dicen que la hora es como que está avanzando entonces si ustedes quieren AME les da mi correo electrónico y si en algún momento están interesados puedo llegar a armar algún curso algo si hay gente que quiera compartir sobre esto lo que yo quiero dejar es una frase que encontré de un que encontré este de de un autor relacionada con el apego que hoy no podemos desarrollar el tema del apego pero que les desafío para que vayan a leer y si no tienen material sobre eso me pueden pedir y que dice un apego seguro es la base para el proceso resiliente el apego tiene mucho que ver con el sentido de la vida y es muy difícil en momentos como estos tener sentido de la vida si no lo teníamos de antes ahora se nos complica demasiado si nos costaba pero es una nueva oportunidad está bien y no con esto vamos a agradecer lo que nos está sucediendo hay gente que tiene la espiritualidad o su forma de ver la vida y lo agradece yo personalmente no lo agradezco sin embargo sé que algo tengo que hacer que algo tengo que hacer aunque ese hacer sea por momentos quedarme quieta reflexionar y conversar con alguna persona para poder atravesar esto y no sucumbir les dejo un abrazo muy pero muy grande y estoy a disposición de ustedes ingeniero usted dirá bueno a ver como ella está viendo los resultados ¿ustedes quieren que hable otros 15 minutos? vamos a ver porque me pidió más tiempo yo le dije que la idea era que hoy termináramos esta cuestión nosotros queríamos dar 30-40 minutos creo que es muy favorable lo que nos ha estado compartiendo aquí dicen que sí adelante entonces no perdamos más tiempo adelante adelante bueno muchas gracias ingeniero y muchas gracias las personas que están pidiendo más tiempo muchas gracias bueno yo estuve dando algunas características en relación a los procesos resilientes ¿sí? hubo una que creo que no la mencioné hay muchas más aclaro lo que pasa que si no cada una la tengo que explicar y es demasiado larga hay una que no hablé y habla está relacionado con lo que yo había terminado recién sobre el apego que tiene que ver con la autoestima consistente y ustedes dirán ¿qué tiene que ver la autoestima consistente? vamos a hablarla desde la dimensión colectiva yo soy trabajadora social y mi anclaje siempre está dado en lo social y cuando yo hice cuando todavía era joven y flaca aunque ustedes verán que tampoco estoy tan gorda chicos y chicas bueno pero tampoco tienen nada de malo ser gorda por supuesto ni ahí pero bueno cuando uno se remite a imágenes anteriores ¿no? bueno la cuestión es que en el doctorado en salud mental comunitaria teníamos profesores psiquiatras psicoanalistas y nos hacían mucho anclaje mucho énfasis en el trabajo comunitario ¿está bien? entonces yo mi tesis doctoral la hice sobre resiliencia comunitaria con referentes muy importantes de la escuela latinoamericana ¿eh? entonces ¿qué pasa? ahí aprendí algunos elementos muy 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 sustanciosos para trabajar como la este autoestima colectiva que claro muchas veces escuchamos hablar de la autoestima porque los psicólogos nos enseñan a veces los psiquiatras nos enseñan sobre esto a veces los pedagogos o psicopedagogos sin embargo autoestima colectiva ¿no? claro a uno le suena de sentido común autoestima colectiva ¿a qué puede llegar a apuntar? ¿no? cuando unimos el significado de uno y de otro básicamente tiene que ver con algunos de los elementos que yo les mencioné recién sobre solidaridad sobre participación ¿sí? sobre pensamiento crítico porque ustedes no piensan ni sienten en el vacío como yo tampoco esto puede quedar como muy obvio pero todavía hay gente que cree que su autoayuda o sus posibilidades de transitar los problemas van a estar dados por una autoestima sólida que las entran básicamente en ejercicios de decirse al espejo sos linda sos buena todo lo podés miren si a alguien le hace bien bueno bienvenido que lo haga bien pero en realidad esa manera no tendría mucho que ver con una resiliencia social ¿no? primero porque estoy poniendo demasiado el énfasis en mí solamente en mí cuando en realidad los procesos de resiliencia son eminentemente colectivos aunque nosotros veamos a una persona con ciertas características ciertas actitudes ciertas formas de responder que uno dice sí la verdad esta persona la verdad siempre tiene resortes y mecanismos pero ahí está el desafío esos resortes y esos mecanismos están en el entorno muchas veces no solamente en sus recursos psíquicos esos recursos psíquicos también tienen que ver con el entorno esto es un ida y vuelta se acuerda se acuerdan que hace unos minutos hablábamos del del tema del apego porque dirá este autor un apego seguro es la base del proceso resiliente porque tiene un qué un quién a qué aferrarse para poder transitar está bien y yo a mí no me resulta ponerme sola al espejo y decirme que soy bonita a mí me resulta más que una persona importante para mí o quizás no tan importante capaz me diga que soy bonita y no porque mi opinión no valga sino porque soy un ser social estoy dando un ejemplo muy sencillo quizás un poco burdo pero no tenemos tiempo para ir a cuestiones más profundas si lo que quiero decir es que la resiliencia tiene que ver con procesos colectivos y lo que nos salvan son los procesos colectivos y cuando digo nos salvan procesos colectivos no estoy hablando de un partido político o de una religión aunque a veces las prácticas religiosas sirven como factores protectores de hecho los estudiosos de la residencia comunitaria hablan de la religión como un factor protector religión no sectaria por supuesto no estamos hablando de grupos sectarios que lamentablemente suceden cosas muy negativas al interior no porque en realidad no hay un un ida y vuelta con el afuera una construcción social no no entonces vuelvo y repito el apego un apego seguro es la base de un proceso resiliente no nos da tiempo para hablar de apego seguro podemos buscar en la bibliografía hay diversos autores pero si sabemos si sabemos que aquello o aquellas cosas elementos situaciones circunstancias personas ideas a las que yo me aferro me pueden llegar a salvar y vamos a centrar en esto en lo positivo ¿por qué? porque la resiliencia ve todo de color de rosa y no ve el problema que está sucediendo no la resiliencia ve el problema en el concepto mismo de resiliencia está que dice atravesar situaciones de adversidad si yo niego la adversidad entonces no estoy atravesando nada no hay resiliente no hay proceso de resiliencia porque no hay un darse cuenta no hay un insight del que hablan los autores no hay un mirar para adentro no hay un reflexionar en conjunto o pensamiento crítico que es un pilar de la resiliencia comunitaria que me ayuden a darme cuenta qué diablos está sucediendo cómo hacemos qué hacemos en esta circunstancia si no tengo un apego seguro se me va a complicar entonces si no lo hay si no existe ese apego seguro tenemos que construirlo por eso es tan importante desarrollarlo en los primeros momentos de la vida ¿sí? pero si eso no ha sucedido por determinadas circunstancias nunca es tarde o no debiera ser tarde para eso están ustedes también como pedagogos especializados ¿está bien? para tratar de brindar herramientas pedagógicas sociales políticas ideas ideologías aunque no tenga muy buena prensa esa palabra a veces para que sus estudiantes puedan tener como quien dice un norte que no todo empiece en la vida en TikTok y no estoy en contra de TikTok ¿no? el tema es qué hacemos si si estamos todo el tiempo encerrados con TikTok y afuera se está muriendo la humanidad y yo me quedo adentro porque me tengo que preservar y no hago otra cosa que mirar TikTok con todo respeto eso no tiene que ver con una salida resiliente por si alguien lo hace por ahí de pronto puede empezar a tramitar el consumo de TikTok que no se vuelva un consumo problemático y pensar cómo salgo en qué condiciones cómo me encuentro con otro ser humano en qué circunstancias de qué modo para no aislarnos porque encima es un aislamiento trágico que digo yo es un aislamiento con Netflix a mí me van a matar las multinacionales pero quiero decir a ver Netflix no los va a abrazar chicos Netflix no los va a abrazar tiene una agenda política muy clara en menos de 40 minutos les bajó línea entonces si ustedes quieren entretenerse un rato sí pero aislarse es distinto a tomar medidas preventivas las medidas preventivas preventivas tienen que ver con procesos de reflexión más o menos colectivos familiares grupales de una provincia pero ya hablar de una provincia de un país es mucho porque es demasiado demasiado complejo ¿no? pero tiene que ver con estrategias para atravesar lo que nos toca atravesar ¿sí? desde el lugar que nosotros estemos ya sea político religioso filosófico científico pedagógico bueno cada uno con sus ideas que esas ideas no nos destruyan hay veces que se utiliza esta metáfora de el vaso medio lleno y medio vacío ¿no? entonces se dice que el que ve el vaso medio lleno es resiliente y el que ve el vaso medio vacío no a mí me parece que no a mí me parece que si uno responde de forma resiliente uno va a ver las dos partes el medio lleno y el medio vacío sino que va a ser anclaje en el medio lleno ¿se entiende? sino no es resiliencia porque vos estás negando que hay una parte del vaso que falta y en una de esas vos tenés mucha sed entonces tenés que ver la manera de gestionar el agua que falta porque con medio vaso de agua no te alcanza sin embargo ese medio vasito de agua te va a servir en lo inmediato y lo tenés que tomar ¿qué es aquello inmediato que está sucediendo? ahora que por ahí son medidas gubernamentales que son medidas científicas que son que nos están sirviendo y cuáles son aquellas que no nos están sirviendo y esto no es un llamado a ir a un un levantamiento violento nada que se le parezca en absoluto todo lo contrario pero sí tener una conciencia y tener cierta criticidad para poder evaluar qué es lo que está sucediendo otra cuestión que se escucha mucho por ahí es esto de si no me mata no me fortalece no yo no la aplicaría con tanta liviandad en un contexto como este donde hay tantas miles de personas que se están muriendo ¿cómo no me mata o me fortalece? o sea que si a mí sabe Dios ¿por qué? porque la OMS no me está dando ninguna respuesta ni ningún bueno paréntesis yo no me muero pero mi vecino sí o mi hermanita sí bueno a mí me fortaleció al otro lo mató cuidado con las frases desafortunadas pueden llegar a ser muy desprolijas cuando no hay dientes cuidado para algunas cosas se podrá aplicar yo igual con esa frase como que mucho no comulgo porque hay personas que no se mueren literalmente en el sentido físico pero que sin embargo no quedan fortalecidas y quedan o quedamos en un rango en un rango de grises ¿no? donde eso sí se esclerotiza se parece mucho a a la alienación y en esto empiezo a pensar en algunas patologías mentales en algunos padecimientos mentales para que no suene estigmatizante aunque tampoco tiene nada de malo pero algunos padecimientos mentales como la depresión miren miren que han aumentado los índices de depresión en un contexto como este y personas que aparentemente tenían muchos resortes no están pudiendo hacer un salto y continuar entonces no se muere no se muere de COVID no se pega un tiro pero está anclado o anclada en un espacio muy gris muy doloroso de mucho aislamiento no solo físico sino afectivo y espiritual ustedes como piensan que una persona así puede tener las defensas como pueden estar sus células como puede estar como puede como puede y más si comienza a consumir algún tipo de fármaco para paliar esa situación cuidado que si yo vengo y hago un juicio y digo este no es resiliente lo mato del todo entonces la idea sería no andar por la vida diciendo este es resiliente este no es resiliente esta es más resiliente menos resiliente porque quizás terminamos estigmatizando por ahí tendríamos que tener incorporado un poco estas ideas cuando los autores nos hablan que mejor que ser resiliente sea responder de forma resiliente responder de forma resiliente ¿por qué? porque el ser el ser no vamos a entrar con la clase de filosofía es muy largo pero quizás el ser apunte a algo como más estático o como más permanente en el tiempo sin embargo el responder tiene que ver con que bueno yo hoy puedo responder y tengo estas respuestas que bueno en el pasado no pude en el pasado estuve anclado en un dolor que no me dejaba ver que había otro día y ya no me quería levantar de la cama pero hoy estoy pudiendo tener una respuesta más positiva y puedo ayudar a alguien que estoy observando que se está desmoronando entonces la respuesta hace a un se vincula a comportamientos a estrategias a prácticas sociales a prácticas donde de pronto sin ser superman o la batichica o no sé bueno pero estamos estamos transitando el dolor la carencia las dificultades la falta de trabajo la falta de de ver a nuestros familiares por ahí porque estamos distanciados por esta circunstancia que lo estamos pudiendo hacer lo estamos pudiendo hacer y si bien no nos vamos a perpetuar en la inmediatez en el pensar vivamos hoy como se decía en un momento en la antigua Roma comamos y bebamos bueno se decían otras cosas pero lo más prolijito sería comamos y bebamos porque mañana moriremos tratemos de no pensar tan así porque tratemos de poder seguir pudiendo mañana y pasado disfrutando de un presente pero no no pensando que por ahí dándonos ciertos placeres bueno total ya se termina todo entonces uno se encuentra esas lógicas de personas que no toman ningún tipo de medida preventiva absolutamente ninguna total bueno no sabemos qué va a pasar mañana esto es un contexto mundial tremendo de una crisis sin precedentes disfrutemos hoy y capaz que capaz que pudo este tener un mañana con mayor salubridad él o ella o las personas con las que estaba compartiendo está bien doctora si pueden ir redondeando si quiero redondear con esto se acuerdan que yo al principio les pedí que asociaran con alguna asociaran el concepto de resiliencia que les di que el concepto de resiliencia que les di no es de ningún autor en particular son de varios autores por eso no lo nombré con una palabra y ustedes lo hicieron y yo ahora les voy a preguntar si pudieron esa palabra que ustedes colocaron vincularla con alguna situación que a ustedes les haya sucedido si específicamente en este tiempo de pandemia y donde ustedes hayan encontrado a través de estos elementos teóricos que yo he ido mechando con ejemplos muy rápidamente pero que ustedes puedan decir ah aquí aquí yo encontré que respondí de manera más o menos resiliente podría hacer esta otra cosa me doy cuenta que sí o sí es necesario ¿se entiende? ustedes ya tienen la definición que yo les di tienen la palabra que ustedes aportaron yo no se las yo no se las dije es la palabra ¿está bien? ahora esa palabra por algo la dijeron no es no es no es casual que hayan colocado una palabra y no otra por ejemplo había gente que colocó adaptación ¿está bien? bueno esa adaptación ¿con qué situación concreta de tu vida la podés relacionar si es posible en estos tiempos de pandemia? creo que no nos da tiempo de compartirlo lo hermoso sería poder compartirlo pero por lo menos que ustedes puedan reflexionar así que bueno ingeniero toda suya la palabra bueno muchas gracias Avis realmente ha sido muy motivador porque muchísima gente ha empezado a escribir vamos a demorar un ratito aquí para ver las respuestas a lo que vos has planteado te están apareciendo ahí los mensajes te aviso que dentro del stringer hay un chat privado que lo vemos nosotros nada más bueno estaba desesperado diciéndote que fuera redondeando pero está perfecto lo que vamos a hacer es cerrar con vos directamente no importa no importa este ha sido muy nutritiva la charla yo creo que la han aprovechado muy bien la gente y se ha enganchado porque están contestando te cuento que en youtube han habido más o menos 100 100 visitantes hemos tenido 100 y en este momento hay 91 quiere decir que la gente está entusiasmada con el tema lo que sí vamos a hacer nosotros bueno aquí hay un montón de mensajes que cuando nosotros bajemos el video y lo bajemos con el chat lo vamos a poder visualizar para que veas cómo ha respondido la gente a las inquietudes que vos planteabas y lo que vamos a hacer es parar un rato como ya empezamos a hacer el sábado pasado y en lugar de empezar a las 19 que es la hora que tendríamos que empezar la segunda clase de hoy lo vamos a empezar 19.15 así tenemos tiempo de ir a merendar algo y de pasar pero mira ahí veo los mensajes no sé si vos los lees Javi doctora Javi sí bien perfecto bueno muchísimas gracias muchísimas gracias porque uno se prepara mucho bueno mis compañeros saben Ame también yo soy la ñoña del equipo digamos o sea que ellos me dicen bueno Aby tranquila como deja de estudiar un poco este bueno pero uno nunca sabe si esto tiene una una llegada una apertura porque uno no sabe quién está del otro lado ¿no? entonces es lindo cuando hay este intercambio porque entonces uno es lo que les decía yo estos procesos resilientes uno no está hablando solo yo no soy partidaria de grabar las clases y ponerlas ahí y que no yo quiero ver un ser humano alguien que esté y que pueda decir hola aunque sea por ahí no está del todo de acuerdo pero por lo menos hay un intercambio yo creo que en eso tenemos que hacer anclaje porque en un momento de crisis nos salvamos los humanos y no nada nos va a salvar bueno ya está hay un montón de mensajes que han mandado bueno gente de Colombia que yo aprecio mucho también ha escrito en fin ha habido una muy buena reacción bien vamos a hacer una cosa vamos a detenernos ahora para que podamos retomar a las 19.15 hora argentina cada uno le quita o le digamos lo pone en su horario para que empecemos a trabajar serían algo así como dentro de 25 24 minutos les vuelvo a recordar que tienen que ver el material que está en classroom tiene que volver a realizar todo he corrido dos fechas la de la práctica uno y de la práctica dos las he corrido hasta el lunes para que no les dé porque si no la no corro la fecha no van a poder hacer la evaluación tienen que hacer la evaluación si la semana que viene no hay al menos dos de las prácticas evaluadas que hemos puesto para evaluar no están hechas en los que no han completado con esa tarea los vamos a dar de baja del sistema porque entendemos que no están cumpliendo acuérdense que esta ya es la clase número 5 o sea que ya estamos bastante avanzados o sea que esta es la ya estamos cumpliendo casi un mes desde que empezamos a dictar esto vamos muy bien de todas maneras tengo muchísima gente aquel que no cumpla ahora lo vamos a invitar al próximo a la próxima cohorte pero no hay problema este les pido por favor entonces a las 19 15 estemos todos por aquí ya vamos a colocar todas las todas las información en el en el telegram y además les vamos a mandar el vínculo nuevo si es que no usamos este mismo que ya esto lo va a lo va a publicar Erika bueno gracias a los profes que están acá gracias a los que nos han visitado y gracias a los más de 100 que nos están siguiendo bien aquí cortamos nos vemos nos vemos en un ratito chao chao